y bienvenidos a un nuevo video para el canal y bienvenidos chicos en esta ocasión al episodio número 14 de la serie del survival del principio y bueno chicos estamos aquí en mi base ya regresamos de la minería y también pues bueno cociné el hierro y también unas patatas casi no tengo patatas así que bueno por eso mismo estoy aquí y pues bueno las vamos a recoger rápidamente tal que por aquí perfecto y nos vamos a llevar tres de estos como pudieron ver en el título pues bueno vamos a hacer una granja de experiencia a base de algas así que pues bueno también para esto voy a ocupar todo el hierro que lol como les iba diciendo pues bueno voy a agarrar todo el hierro que recogimos del episodio anterior todo este hierro lo iba a ocupar especialmente para este episodio que hay así que pues bueno con una gran idea el anterior episodio irnos de minería y ya con esto necesito madera porque porque vamos a hacer unos cofres y de estos cofres vamos a hacer hoppers creo que hoppers eran si no me equivoco eran 12 hoppers así que bueno ya tenemos 7 por ahí vamos a hacer más cofres porque ponemos esto así siempre se me olvida esto pero bueno así ya son 12 hoppers y cofres necesito de ver unos cuantos ahí está nos vamos a hacer 9 cofres y de aquí vamos a hacer también pistones vamos a ocupar bastantes pistones y porque no me deja por la madera verdad si no me deja por la madera así que vamos a convertir todo esto en madera ya de una vez y después nos vamos a proceder a hacer pistones necesito 6 pistones y de estos necesito que 3 sean pegajosos estamos preparando prácticamente todo lo que necesitamos para la granja también necesito unos cuantos antorchas de redstone pero bueno creo que eso lo podemos hacer en un momento estuve ya buscando mi corta piedras y bueno no lo encuentro así que vamos a hacer rápidamente otro por aquí porque lo voy a hacer de stone brick ok el material que voy a ocupar para la granja es de stone brick voy a ponerme el stack de comida aquí y luego voy a proceder a agarrar arena por aquí y bueno creo que ya estamos listos para hacer la granja muy bien la vamos a hacer por aquí más o menos creo yo así que bueno vamos a hacer así y vamos a comenzar pues con la construcción más o menos lo recuerdo y bueno recuerdo que es esto así también vamos a agarrar el corta piedras lo vamos a poner por aquí y vamos a convertir todo esto en venga todo el stack en en este ladrillo y ponemos un bloque tal que de esta manera recuerdo y también necesitamos una palanca lo cual pues bueno no lo he hecho pero lo puedo hacer en un momentito si tengo aquí está va al revés y bueno pongo esta palanca aquí y aquí voy a poner un repeater más o menos me acuerdo cómo va no no lo recuerdo así el 100% pongo un bloque por aquí luego por aquí procedo a poner uno de redstone me parece y esto va a empezar a oscilar porque no está oscilando porque va uno de redstone aquí y aquí ya va a hacer esto así que pues bueno pueden hacer esto recuerden que es pones una antorcha bueno haces un recuadro de dos por tres pones una antorcha le pones un bloque arriba con una palanca enseguida le pones un repeater pones un bloque enseguida el repeater abajo de ese bloque pones uno de redstone y después del bloque pones otro de redstone y bueno ya si está de esta manera significa que lo está haciendo bien voy rápidamente por dos materiales que se me olvidaron lo cual es pues mi cama porque quiero dormir cuando se haga de noche y también vamos a ir por algas que va a ser a base de lo que vamos a conseguir pues la experiencia yo no me acordaba que de este lado tenemos un océano si bueno si todo sale bien vamos a venir pronto a explorarlo así que pues bueno vamos a agarrar esto por aquí creo que agarré dos nada más o agarré tres no agarré tres ahí está justo lo que necesito y nos vamos a venir por aquí y nos vamos a regresar a la granja el stone brick puede ser cualquier bloque que ustedes quieran yo no recomiendo que sea madera ni cristal de preferencia que sean bloques sólidos ok y bueno para que no esté oscilando vamos a apretar la palanca y de esta manera ya dejará de oscilar también lo que podemos hacer es tapar esto porque bueno nos puede ser de grandes problemas en un futuro donde está la corriente del resto vamos a poner uno tal que así que quede de esta manera vamos a poner esto por aquí vamos a poner arena tal que aquí vamos a llevar la corriente de redstone por estos pistones tal que de esta manera ya con los tres encendidos pues ahora vamos a proceder a poner arena justamente encima ahí está luego vamos a poner bloques aquí ok vamos a rodear pues lo que vendría a ser la arena creo que esto va bien voy a verificarlo rápidamente que acabo de verificarlo y la arena estaba a la altura del repeater ok siempre es bueno verificar pues como vayas haciendo tú tú tus cosas ok así que bueno no hay problema por esta parte de este lado vamos a poner los pistones luego por aquí atrás vamos a continuar la señal de esta manera vamos a romper vamos a poner abajo de los pistones para luego poner bloques aquí vamos a poner esto así vamos a poner arena arriba de los pistones y después de esto podemos rodear ahora sí que sí la construcción silencio vaca olvide decirles que tenemos que estar dentro de un chunk ok este espacio está dentro de un mismo chunk así que bueno tienes que calcular más o menos como dónde está el chunk porque si lo haces en medio chunk ok por ejemplo si aquí hay un chunk y de este lado hay otro chunk no te va a dejar así que bueno ya una vez aquí volvemos a poner esto y de aquí iba creo yo que aquí una antorcha sí aquí vamos a poner una antorcha se va a apagar luego vamos a poner una antorcha aquí va a estar encendida y la rodeamos con bloques sólidos luego vamos a poner esto por aquí se va a apagar vamos a proceder a hacer corrientes por aquí tal que de 3 así y bueno vamos a proceder a poner esto así vamos a rodear otra vez esta arena central los pistones normales o esta arena no va creo que esta arena de arriba no va igual ahorita lo verifico pero vamos a poner estos pistones normales y aquí subimos dos de esta manera tal que así y ahora pues bueno podemos tapar esto de esta manera de esta forma lo que aquí tapamos aquí arriba con slabs pero antes rompemos justamente aquí ponemos esto aquí y aquí muy importante continuamos con la granja en esta altura vamos a hacer dos para acá y poner estos tres estos tres van a ser bloques temporales y vamos a quitar esto de aquí muy bien ahora vamos a agarrar los hoppers que tenemos por aquí o tolvas o embudo creo también le llaman y le vamos a poner aquí y le vamos a poner aquí ok vamos a quitar los bloques temporales ahora y ya casi va a terminar la granja vamos a poner estos tres slabs aquí vamos a poner estos tres aquí y luego estos tres aquí de esta manera vamos a agarrar el cristal teñido el cual no lo he agarrado pero bueno no hay problema lo agarramos en un momentito vamos a tapar esto por aquí simplemente para que quede bonito vamos a poner aquí una mesa de crafteo vamos a hacer paneles de cristal que no sé hacer paneles de cristal lo siento mucho ahí está son un montón son un montón pero bueno ya de aquí hacemos así bueno primero debo convertir esto aquí hacemos así y hacemos así y ya me da paneles de cristal estos paneles de cristal pueden ser de cualquier color ok yo lo hago de azul porque pues pues quiere hacerlas azul pero tú si no quieres pues bueno no lo puedes poner ni siquiera color ahora vamos a hacer unas escaleras por aquí simplemente para subir por comodidad vamos a agacharnos y a poner esto de esta manera y ahora va a ser para lo que vamos a ocupar las los estas cosas vamos a llenar dos de agua bueno tres vamos a llenar tres de agua vamos a volver a subir por aquí y le vamos a poner de este en este bloque ok vamos a poner una ahí vamos a poner otra aquí y vamos a poner otra aquí la corriente tiene que quedar así vamos a tomar nuestras queridas algas y las plantamos ok y de esta manera pues bueno ya quedaría pues prácticamente la parte del mecanismo hecha ok ahora solamente nos falta pues la parte donde vamos a recoger nosotros la experiencia voy a quitar esto y ahora solamente faltaría esa parte y como hacemos esa parte restante pues bueno nos agachamos y ponemos cofres de esta manera y luego los hacemos dobles luego de aquí nos vamos a volver a agachar y vamos a poner tolvas o hoppers mirando hacia abajo y ponemos tres hornos de estos abajo esto vamos a romper justamente abajo de este bloque yo sé que tengo una palo aquí con eficiencia 5 pero quiero usar la mano y vamos a poner tres hoppers aquí me han hecho falta tres hoppers así que bueno eso no es ningún problema cuando tenemos suficientes materiales así que bueno vamos a hacerlos bueno hablando de suficientes materiales no me traje madera a mimir ponemos tres hoppers mirando hacia hacia aquí nuestro amigo y bueno ponemos tres cofres aquí y listo ya tendríamos nuestra granja terminada así nada más sí así nada más cómo funciona César qué es esto pues bueno esto es una granja de experiencia las algas van a crecer y pues bueno nos va a dar experiencia y combustible además vamos a empezar con el primer episodio de minecraft técnico ok podríamos decirle así de el survival principio así que le damos a esta palanca y si lo hicimos bien empezará todo esto creo que si es aquí si no pues voy a voy a fallecer terriblemente pero bueno no quiero fallecer ahí está no falleceré así que vamos a poner esto así y de aquí voy a agarrar lava y bueno procedemos a poner esto por aquí y 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 le damos que empieza a producir y chicos esta imagen es la primera de minecraft técnico que van a ver aquí en el survival bueno es una granja muy sencilla realmente y ahora toca esperar como pueden ver me está dando un poquito de lag y he de decir que si la hacen en sus mundos hay ciertas restricciones para que funcione bien como les digo tiene que estar en un mismo chunk no se debe de salir y si se sale pues bueno va a dejar de funcionar y se va a romper que otra cosa no pueden dejarla encendida si se van al neder o se salen del mundo o si se alejan ok si se descarga esta granja se va a romper y ahora que tienen que hacer simplemente pues bueno rompen tres bloques aquí justamente atrás de los hornitos para ver las tolvas quitan obviamente los cubos de agua porque bueno los baldes porque no van aquí y van a hacer interferencia con lo que queremos hacer y ahora simplemente se van a tener que quedar afk ok en esta granja un buen rato cuanto tiempo pues bueno hasta que los hoppers se llenen ok me voy a quedar afk y bueno lo van a ver ustedes no voy a hacer timelapse ni nada simplemente voy a hacer corte me voy a quedar afk y ya cuando este mínimo uno de estos pues hornos pues regresare el corte y pues nada chicos nos vemos en un rato pero ustedes va a pasar nada y para mi va a pasar un buen rato vamos a ver el funcionamiento de esta granja y el porque la echo aquí en survival del principio ya estamos por aquí de vuelta he puesto pues bueno como pueden ver he cultivado pues la caña y he hecho unas pequeñas cosas y bien esto ya está me he pasado así que bueno en mancraft bedrock una de las principales problemáticas es reparar tus herramientas pues con esta granja ya no lo vas a tener pero bueno como puedes ver ya está quedando aquí la agarramos y quiero que veas mi barra de experiencia ok es importante agarrar simplemente de uno a uno salirte esperar que otro cargue bueno este no es este así y bueno se va reparando mi herramienta como puedes ver al igual que mi barra de experiencia va subiendo ultra rápido tal que de esa manera ya como puedes ver soy nivel casi 23 y estos niveles ya es bastante complicado que subamos pero bueno ahorita simplemente ha cargado este aún le faltan estos dos pero bueno pues ya soy casi nivel 25 hasta le falta un poquito y hasta le falta un poquito más pero bueno ya que soy nivel 25 y no estoy siendo prácticamente pues nada más que recogiendo esta pequeña pequeña calga alga no se ve no se ver no se habla pero pues bueno para esto es por lo que he hecho esta granja ok en mi survival porque es importante tener una manera de obtener experiencia muy rápido ok por esto mismo es que he hecho esta pequeña granja ok para tener una manera de obtener experiencia a la vez de combustible pues en mi survival ok así que pues bueno esta es la razón por la que yo he hecho esta granja tienen que estar estos hoppers llenos al punto de que pues bueno este tal que esta manera como funciona esta granja pues bueno la experiencia se glitchea dentro de los de los hornos como sabes al cocinar ciertos materiales dependiendo de que sea te va a dar cierta experiencia al recogerlo pues bueno la experiencia de la alga o bueno casi que de cualquier material se glitchea y pues bueno te permite hacer esto apague la granja porque no quiero que estén escuchando pues todo el ruido ok aquí como pueden ver ya tengo pues esto lleno y esto también lleno así que no hay ningún problema en esa parte y pues 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 nada tendría que ir por más combustible para para los hornos pero bueno conforme ya soy nivel 30 en un ratito así que pues bueno está bastante bien para minecraft bedrock así te puedes poner la herramienta que quieras reparar en la mano y la vas reparando poquito a poco y así por esto mismo la hice porque es súper práctica al menos en mi opinión y es súper chiquita es súper compacta y no sé me gusta me gusta bastante la verdad vamos a dormir al dormir pues bueno vamos a perder oportunidades de ganar puntos de experiencia no vamos a perder experiencia realmente pero bueno si quieres que sea esto lo más eficiente posible intenta simplemente agarrar de uno en uno porque si agarras de muchos pues bueno le vas a bajar la eficiencia a la granja así que pues bueno ten eso en cuenta la verdad bastante y pues nada creo que este también ya me va a empezar a dar efectivamente ya me va a empezar a dar también experiencia y bueno simplemente vas aquí agarras vas por aquí aquí agarras vas por aquí y también agarras y cuando se ve este este libre pues bueno vas a poder agarrar también de ahí recoges de aquí ah ya no puedo recoges de aquí recoges de aquí recoges de aquí recoges de aquí y así te vas ok es como puedes ver la verdad es que es muy cómodo al menos a mí se me hace muy cómodo y ya soy nivel 35 en un momentito disculpen si me tardo bastante en hablar pero bueno a diferencia del clip anterior ahorita me voy me voy despertando así que pues bueno tengo voy a seguir recogiendo un poquito de experiencia y vamos a ver cuánta logro recoger ya soy nivel 43 en un ratito y ya en estos niveles pues bueno ya es bastante bastante más complicado seguir subiendo de nivel y lo estamos haciendo muy rápido si te fijas bien en mi barra de experiencia pues bueno puedes ver la eficacia de esta granja que realmente es muy buena la verdad es que es algo una granja muy buena a tener en cuenta para tu para tu mundo y como este es un survival y yo soy un jugador como tú normal pues es buena y por eso quería hacer este vídeo como que un poco formato de tutorial ya lo sé pero pero no es un tutorial ok es un episodio de la serie de survival del principio el episodio número 14 si tuviera la armadura con mending seguramente ya estaría pues reparada totalmente pero no tengo mending porque porque no he hecho la la armadura definitiva chicos cuando me van a permitir hacer la armadura definitiva que doy la opción y nunca me dejan pero bueno esas dos opciones las voy a dejar para este episodio una va a ser la armadura definitiva y la otra que no sé si sea la que van a la que van a elegir creo que sí pero bueno va a ser un poquito de exploración en el nether ya que estamos bastante más seguros bastante más fuertes así que bueno creo yo que ya podemos hacer una pequeña exploración por el nether y pues eso aparte de que no quiero explorar tanto el mundo normal porque pues bueno como saben va a salir la salida bueno hemos logrado nivel 50 y bueno porque en el nether y no en el mundo normal como saben va a salir la actualización 1.17 no está tan cerca ok porque todavía faltan unos meses pero prácticamente ya está aquí y va a traer muchísimos cambios realmente muy muy fuertes a lo que conocemos de la experiencia de minecraft así que bueno supongo que voy a hacer una miniserie de unos episodios simplemente para ver cómo sería un survival en la 1.17 y luego voy a regresar a este porque quiero que este perdura ok quiero que este survival se vean los cambios de versión a versión ok como les decía en un inicio esta granja es autosustentable ok que es esto que se sustenta bueno voy a pagar la mejor porque voy a estar por aquí cerca y no quiero escuchar el ruido esta granja como les decía es autosustentable que es esto pues bueno va a generar combustible para alimentarse a ella misma de esta manera como pueden ver con bloques de alga seca eso nos los metemos al horno y ya tenemos para para estar cocinando alga según recuerdo leer en la pantalla de carga de minecraft un bloque de estos quema 20 ítems en el horno así que está bastante bien los cubos de lava si no me equivoco queman un stack así que pues bueno son más eficientes y pues nada es decir que se me rompió la granja se me rompió la granja en por lo que les decía alejarme un poquito y el agua se corrió como en esta ocasión como puedes ver pues se corrió qué es lo que tenemos que hacer pues primero que nada quitar toda se me ha roto ok se me ha roto no bien hemos roto el mecanismo he roto la granja bien qué pasó qué pasó por qué pues bueno lo primero que les digo y miren ya rompí la granja pues vamos a repararla no vamos a repararla aquí en vídeo pues bueno les voy a enseñar a reparar la granja si les pasa esto que me ha pasado a mí primero que nada tienen que quitar todo el agua segundo pues bueno voy a quitar voy a agarrar esto estos materiales y bueno vamos a reparar la granja muy bien aquí están los problemas tienen que quitar todo el agua primero que nada ok y una vez que quiten el agua ya pues bueno pueden empezar a reparar como se debe a la granja poner uno de redstone aquí ponen el pistón que falta que no sé dónde está nuestro pistón aquí está el pistón perfecto y vamos a poner otra vez el pistón lo ponemos tal que aquí y ahora vamos a proceder a romper esta parte de aquí que bueno esto fue lo que se rompió ok esta parte de abajo fue la que tiende a romperse así que pues bueno que tenemos que hacer para repararlo primero que nada necesitamos por ejemplo romper esto para más comodidad y ponemos esto por aquí voy a romper este hopper que no pasa nada si rompemos un hopper vamos a poner esto así vamos a poner esto así y ahora tendría que darle señal a los pistones para eso voy a volver a romper este hopper y vamos a venirnos por esta parte a ver qué pasó qué pasó pues bueno que se rompió esto por aquí y esto de igual manera perfecto y ahora tenemos que poner una antorcha de este lado ok y estos de arriba también van a expandirse creo no ok pero bueno esto ya estaría tal que de esta manera ahora volvemos a poner este bloque aquí aquí se me ha roto todo ok se me ha roto el agua y a base del agua se me ha roto todo lo demás pues bueno les voy a seguir explicando pues ponemos simplemente los dos hoppers aquí agachándonos tal que de esta manera perfecto luego esto va tal que aquí muy bien tenía arena además ok así que bueno agachamos esto así nos agachamos ponemos esto así volvemos a poner los cubos que si está todo bien ya con esto bastaría para reparar la granja bueno así no así sí y creo que con esto ya vamos a darle ah claro 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 que sí falta poner el kelp tal que ahí y bueno lo volvemos a romper perfecto soy un genio yo listo ahora sí o sí ya debería de estar funcionando esta granja vamos a poner esto aquí vamos a poner el kelp y le vamos a dar así no y le vamos a dar perfecto ya está funcionando de nuevo vamos a apagarla porque no quiero que esto pues vuelva a hacerse así todo feo así que pues nada chicos este vendría a ser todo el vídeo espero que les haya gustado espero que se haya entretenido espero que compartan con todas las personas que quieren que necesitan aprender un poco del survival hemos hecho una granja de experiencia y de combustible a base de algas bueno si les gustó este episodio no olviden suscribirse darle like y todo eso que pues siempre les digo comentar igual comenten si les gustó este tipo de formato de vídeo tipo yo explicando así que pues nada repito las dos opciones las dos opciones es una exploración en el nether o por fin ya déjenme hacer la armadura definitiva pues nada no les digo si no hasta la próxima lol no les digo si no hasta la próxima hasta la próxima vez que nos volvamos a ver lol esto está súper extraño wow nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego no olviden apoyar para que esta serie siga su camino y esta granja es tan eficiente que en un momento u otro llegamos a nivel 51 muy bien creo que una de las cosas que voy a hacer fuera de cámara es seguir subiendo de nivel a ver en qué nivel me ven en el siguiente episodio a ver en qué nivel me ven en el siguiente episodio